Estás escuchando un programa de Lowpod, tu red de podcasting. Está en el Pireo pasando reconocimiento médico con el Olimpiakos, aunque en el primer reconocimiento parece que no ha salido del todo bien, pero en principio parece que va a firmar por el Olimpiakos. Pues, noticias de última hora. Coincide, Marco, un poco con nosotros, ¿no? Las acciones de la Eurocopa, lo de Southgate, yo sabía lo del amor que tiene por Sancho, la devoción del jugador del Dortmund ya del Manchester United y otros tantos, ¿no? Como Foden, compañía. Y, salvo que haya algo más de Eurocopa que queréis hablar, Marc hace el puente justo, Imanol, para hablar de esa final de Copa América que gana Argentina desde el año 93 que no lo hacía, primer título de Messi, primer gran título con Argentina, mejor dicho, y, oye, y de nuevo, pues, una sensación, lo que decía también Marc, ¿no? La sensación de la racanería brasileña que todos pensábamos, bueno, va a medio gas en la fase de grupos, en las eliminatorias, bueno, pero tiene potencial para hacer más. Pues, no se vio eso en la final. No sé si por las faltas o por las trifulcas que habían o demás historias, pero Brasil no se mostró como la mejor Brasil. Y, en cambio, Argentina hizo de Chile de las dos elecciones anteriores, de las que ganó, en este caso, la selección chilena en el 15 y en el 16, y Argentina, por fin, y Messi, por fin, se llevan el título del campeón de Copa América. Sí, es verdad que coincido con Marc. O sea, Scaloni ha impregnado al equipo un estilo bastante europeo, vamos a decirlo así. Al final, solo menos Montiel, como ha dicho el que es jugador de River, todos los demás juegan en Europa. Y, sí, es verdad que hay que sumarle también, además, que le estás jugando la final en casa del mayor rival que tienes, ¿no?, históricamente. Entonces, claro, el partido, pues ya se sabía que iba a ser un poco trabado, iba a ser bastante duro. Visto está las entradas de minuto dos de Fred, que le deja al Tobía Montiel ensangrentado todo el partido. Yo creo que es la imagen del partido. Y luego una entrada también de Otamendi a Neymar, que, bueno, pues yo creo que estaba de más. Sí, es verdad que, pues eso, que Argentina ha hecho un torneo bastante de menos a más y Brasil de más a menos. Sí, es verdad que se ha dejado llevar un poquito en la fase de grupos, porque el nivel igual es un poco más bajo que luego las eliminatorias de enfrentamientos directos. Pero Argentina empezó poco a poco, tuvo un empate nada más empezar y a partir de ahí fue organizando el estilo alrededor de Rodrigo de Paul. Porque yo, el futuro jugador del Atlético de Madrid, espero, por lo menos, porque en el Udinese se le queda, yo creo que se le queda ya pequeño. Y sí es verdad que, además, es que el estilo Escalón y los Simeones es muy parecido. Entonces, yo creo que encajaría perfectamente en el estilo del Atlético de Madrid, ¿eh? O sea, yo creo que es un jugadorazo que no sé los años, ahora no me acuerdo cuántos años puede llevar en Udine, pero yo creo que ya es hora de que dé el salto, porque estuvo en Valencia, vino muy joven y no pudo demostrar nada de lo que lleva dentro. Entonces, yo creo que eso, pues el partido, al final lo esperado, ¿eh? Tampoco esperábamos que sería un gran partido de acciones bonitas ni demás. Trabao y, al final, pues eso, yo creo que un fallo de un señor que se llama Ronald Lodi del Atlético de Madrid, de Javi María, que define perfectamente con esa vaselina al portero brasileño que les da el título. O sea, yo creo que Argentina, yo creo que, aparte de Messi y de De Paul, pues eso, tenía el Cucho Romero, tenía otra Médica, han estado muy bien atrás, ha estado muy bien también Lautaro Martínez, ha tenido mucha pelea, al final todo el juego ofensivo pasa por Messi y se busca más a Messi que el global del grupo y al final pasa lo que pasa, ¿no? Pero bueno, yo creo que Argentina se ha llevado una alegría después de eso, de 28 años sin ganar un título y más después de dos finales consecutivas perdidas contra Chile, yo creo que ha sido, y en casa de tu gran rival, yo creo que es el culmen del brasileño ahora mismo, o sea, del argentino, perdón. Se puede decir un pequeño maracanazo y coincido mucho con Imalón, al final mucha intensidad de Argentina en el primer minuto, muy concentrados, parando a Neymar sobre todo, los dos centrales, tanto el Cucho y Romero como Tamendi y al final esto, pues, ha hecho la presión, Rodrigo de Pol, yo creo que el MVP de la final, nueve de diez duelos aéreos ganados, siete entradas, cuatro despejes, pues un jugador que cuando vino a Valencia el primer partido se expulsó, luego era muy joven y quería demostrar demasiadas cosas en poco tiempo porque tampoco le dan muchos minutos y al final el Udine, tras cinco campañas, ya lleva tres siendo casi de lo mejor de Udine y ya sonaba para los grandes de Italia, pero ahí el Cholo, pues muy habilidoso, pues lo llevará y muy merecido este título y Scaloni, que también hay que decir que llegaba como interino en la selección argentina, tiene creo que 42 o 43 años y poco a poco está ganándose, pues, un lugar y al final yo creo que ya considerado de los mejores técnicos y para esta selección yo creo que un seleccionar joven también le ha venido un poco muy bien para cohesionar, pues, la gente y sabiéndola tratar muy bien, al final, pues, Di María dándole papel a veces titular, a veces reserva iban cambiando con Nico González, al final Nico González poco a poco ha ido desaparecido y al final, pues, el Fideo, pues, el gran pase de Rodrigo Polvo es muy meritorio y Brasil, pues, se lo ha pegado, porque era el gran favorito, pero yo creo que se ha quedado corto de gasolina no se esperaba esto y al final, pues, el equipo de Tite, pues, se va para casa sin nada Yo, bueno, más que seguir ahondando, para mí no me parece un gran partido yo creo que es más emocional que futbolísticamente, porque ni Brasil jugó muy bien ni Argentina jugó bien, más emocional, excepto de Paul y sus detalles en la... bueno, como dice Chapa, la buena defensa de Kudirono y de Osteamendi vaya leche le pegó a Neymar, yo, para mí, uno de los palos más fuertes que he visto en muchísimo tiempo o sea, es que se olvida, bueno, totalmente mal merecida del que la leche, no, menos no hay que ser, yo creo que ya ese fútbol quedó para otra época, o sea es que le mete un palo que es que no van a ir buscando balón, o sea, no sé si le hubiera levantado la pierna me hubiera recordado la entrada que le hizo el de Granada Amancio, cuando le sonó, o sea, estamos hablando de ese nivel de entrada o sea, es que el balón va por un lado y él va directamente a Cajarre, o sea, le va a dar pero bueno, y aparte de eso, yo, pues, destacar que no sé si os parece bien a vosotros que la Copa América se haya puesto a jugar el mismo tiempo que la Eurocopa me parece que la Copa América va a perder mucho en la afición porque, lógicamente, el nivel de América es muy inferior al que hay en Europa entonces, al final... También influye que los derechos no han sido vendidos en los países europeos por esa misma razón, porque se sabía que no iba a haber audiencia En el fútbol, creo que aquí en el mañana final lo compró Watford pero lo compró tarde, Javi, porque te acuerdas que lo estuve mirando al principio y no había nada, en España creo que al final Piqué lo compró para darlo por el canal de Twitch de Ibai solo en España y, no sé, muchos argentinos también han oído que se han quejado de que no era fácil jugar en Argentina, o sea, no sé, yo creo que el cambio este que han hecho para jugar en el mismo tiempo a la Europa, a mí me parece un error pero a ver qué hace la Copa América, es que al final juegan tantos, tantos y tantos torneos de Copa América que al final ya... Además que no ha sido muy competido cuando de 8, de 10 le han dedicado en 8 o sea, la primera ronda ha sido un poquito de calentamiento prácticamente Sí, la primera ronda prácticamente casi nadie la hemos seguido salvo cuando ha llegado algún cruce de selecciones así fuertes que si esta es la primera o tercera, etcétera Aquí siempre hemos bancado, Mota, la unificación tipo Copa Centenario sería lo ideal de tanto con Kakáf como con Mebol unirse y este torneo hacerlo conjunto Sí, porque la Copa de Oro está jugando ahora... Tengo unos datos, Javi, luego si quieren me lo piden, pero tengo unos datos, hay unos cosas interesantes ¿De Copa Oro? Sí, de Copa Oro hay cosas interesantes Sí, luego entraremos un poco en detalle en ese contenido Y ahora es un poco más, muy bueno, pues creo que es a ECO, a Messi y a Neymar como los mejores de la Copa, ¿no? No fue por la final que hicieron... No, al final no Eso es lo que se rumoreaba, pero al final le dieron a Messi solo Pues yo vi la entrega de trofeos Ah, no, yo es que yo eso ya lo quitéis Yo lo estoy viendo por ratito y se encantará Que, por cierto, que lo he dicho Que a mí no me parece el mejor partido de Messi O sea, de hecho, la que falla, como lo hubiera empatado a Brasil Si llega a empatar a Brasil, el partido... Emiliano la para, ¿eh? Emiliano Sí, sí, la que le saca a Gabigol O sea, el parón de Emiliano Martínez, que para mí es uno de los mejores jugadores del torneo Pero, vamos, que como hubiera empatado a Brasil Vamos, Messi no vuelve a Argentina, ¿eh? Si no soy sincero, chicos No vuelve a Argentina, ¿eh? Me dices que no hacen la de Azpilicueta de ir a Madrid y volver a Londres Aquí se hubiera directo a Barcelona, ¿no? Se va a Barcelona, ¿no? Igual se va a París Bueno, hubiera vuelto a Copla TV Por el hecho... Se vuelve a Londres, ¿sabes? Que hago más rápido Pero sí, sí, la que falla Messi es Además, es que no sé por qué Pues yo creo que le intenta pegar con la derecha Para que no le pida la pierna izquierda Está super vendido Además, Ederson Yo creo que no sé si estábamos jugando en Maracaná o en la cartuja Porque creo que el campo estaba igual de seco, ¿eh? Sí, sí Yo creo que está pintado con pintura Porque le bota mal, se le queda atrás la pizza en el regate Tengo que decir a Sudamérica en esta época en Brasil hace calor O sea, estamos... Está en invierno, ¿no? Sí, bueno, pero es un clima tropical prácticamente O sea... Yo creo que les ha cogido eso Que como no se sabía dónde se iba a jugar Que al principio era entre Colombia y Argentina Luego solo Argentina Luego Argentina tampoco y tal Yo creo que les han... Y como se está jugando la Liga Brasileña al mismo tiempo Porque al día siguiente se ha jugado un Flamengo Chapecoense O sea, tuvieron que hacer el tunear todo el campo en 24 horas Después de la final ¿Y queríamos al tercer y cuarto puesto, Javi? Sí, sí, vamos a ver este partido del día anterior De la noche del viernes al sábado Que dio a Colombia como tercer clasificada Después de un partido bastante más entretenido Que lo que fue la propia final 3-2 para Colombia finalmente Se adelantó Jotun para la selección peruana Pero empataba cuadrado al inicio de la segunda mitad Y luego llegaría la remontada con el gol de Luis Díaz Llegaría el empate de la Padula Que le ponía emoción al partido Y parecía que no se íbamos pues otra vez a una tanda de penaltis Porque únicamente había posibilidad de prórroga En la final Se iban a la tanda de penaltis hipotéticamente en aquel momento Y en la última acción del partido prácticamente Pues de nuevo Luis Díaz, el jugador del Porto Marcaba un gran gol desde la frontal del área Y hacía que Colombia fuera Tercera clasificada de esta Copa América 20-21 Por llamarla de una manera Al final es un partido que no se hace ver mucho Pero bueno, en Colombia El último gol se cantó mucho Al final es un torneo que te dan más Un trofeo que te llevan Lo que yo descubrí Que no me acordaba Porque cada vez que hay Copa América Me acuerdo es que al subcampeón Le dan una Copa que se llama Copa Bolivia Que creo que se instauró en el 97 Justo cuando Bolivia jugaba Era anfitrión en su casa Y el máximo ganador Desde entonces era Argentina con 3 Entonces es curioso que le den La Copa América al ganador Y Copa Bolivia al subcampeón Curioso, ¿no? Por el nombre Por cierto, si no me equivoco Con este título la Argentina empataba a Uruguay ¿No? En Copa América con 15 Creo que sí Creo que eran 15 Eso, es 15 de los dos Ambos tienen 15 Y Brasil con 9 Paraguay 2 Chile 2 Y Perú 2 Chile recientemente En el 2015-2016 Porque hasta hace poco No tenía nada Colombia 1 En el 2001 Y Bolivia tiene 1 En el 63 La única selección que no tiene Tanto Ecuador como Venezuela El 11 Emiliano Martínez El arquero Luego tenemos Otamendi Marquinhos Jerry Mina Y André Carrillo Lo hemos puesto ahí Al extremo De defensa Luego tenemos Rodrigo de Pol Y Paqueta Los dos goles importantísimos En los 1-0 Que ha metido Brasil Para llegar al final Y luego tenemos Vamos a poner Luis Díaz Tiro en la banda Messi Neymar Y Lapadula Lapadula El 9 Y luego Messi también Falso en el 9 Y Neymar tirado también En la banda Como el 11 del torneo Buen torneo de Lapadula Sí, Lapadula Al final Todas las jugadas De Perú De peligro Llevaban su sello Tanto asistencia O los goles Incluso ya dijimos En el anterior programa Que sonaba para el Everton Un salto cualitativo Que ha dado Y al final Esta selección A los guerreros De toda la vida Farfán Pues no se les ha hecho Tirado en falta Gracias a Un poco La reconversión De Lapadula Porque lo estaban buscando Desde hace 7-8 años De que fuera Canterano del Milan Para llevarlo a selección Pero siempre ha declinado Pensando en la Surri Pero al final Pues pasados los años Ha decidido Llevar a los incas En el corazón Por cierto No sé si Javi Te acuerdas la foto Que te pasé No hay que comentar mucho Pero Christopher Mintz Play El famoso McLovin Se subía en la foto Con una camiseta de Argentina Y en un partido Con el que fue a ver A la sección Arby Celeste Y apoyaba Con eso A la Selección ¿Pero es argentino él? No Es Caladiesse creo Ah No sé Me suena a ver Una película Pero Pero tampoco Saber mucho Super Superbad O como era en español Ah No me acuerdo Pero bueno La de McLovin Para que me entendáis McLovin El famoso McLovin Bueno Pues Dicho esto Imanol Quedándonos un poco Por territorio sudamericano ¿Qué cosas Nos puedes avanzar De la próxima temporada De fútbol argentino? ¿Qué detalles? Porque bueno Luego lo comentaremos Pero la Libertadores También está al caer O la sudamericana Con varios equipos De la propia liga Que tú sigues O sea que habrá cosas Que ya estarás pendiente Incluso con ganas De que pasen Un par de días Sí Como dices Pues eso Ahora a partir del viernes Ya empieza lo duro En Argentina Ya empieza la temporada Claro Es una temporada Que es muy larga Porque al final Son 26 equipos Que se juegan En 25 jornadas Que va a ser al sprint Porque Empieza ahora el 18 de julio Y acaba el 12 de diciembre Entonces Tienen que meter 5 jornadas Entre semana Y en el parón No sé si de septiembre O de octubre De selecciones Ellos siguen jugando La temporada Para poder acabar El año 2021 Sí En verdad Que Argentina Es un poco Caos Podéis ir cogiendo Papel y boli Y ir apuntando cosas Pero bueno Nada Pues eso Es un formato De todos contra todos Que después de 3 años Creo que Que vuelven a cambiar Porque en Argentina Con lo de la pandemia Se tuvo que hacer una copa Ya que la llamaron Diego Maladona Y demás Pues eran Como torneos Más cortitos En varios grupos Entonces ahora Ya sí Que quieren hacer Una Una liga De todos contra todos Pero solo de una De una vuelta O sea No es ida y vuelta Solo es una vuelta Para acabar este año En esto En esta clasificación Se reparten 4 puestos Para la liga Copa Libertadores Y 4 puestos 6 puestos Perdón Para Copa Sudamericana Del 2022 Bueno Sí Hay varios equipos Que llaman la atención Colón Ante la sorpresa De todo el mundo Se llevó El anterior torneo Ganando la final A Racing De Pizzi Pero bueno Sí hay Hay varios equipos Bueno Boca-River como siempre Vélez está haciendo Un buen trabajo Con los Juveniles Y está sacando Mucho jugador joven Y bueno Ahora mismo Tendríamos Clasificados Para Copa Libertadores Del año que viene A Vélez A Colón A Boca Y Estudiantes de La Plata Que también lo está haciendo Muy bien De la mano De Cielinski Y luego Para Sudamericana Está River Racing San Lorenzo Independiente Talleres de Córdoba Y Banfield Que también trabaja Muy bien la cantera Está sacando Muchos jugadores jóvenes Lo único que claro La economía De nuestros equipos Hacen que Que jueguen 10 partidos En sus equipos Y al final Muchos vuelen A países exóticos O bueno O se dejan llevar Por la economía Porque tal y como Está el país Son 26 jornadas Pero hay una Me suena que De clásicos No Eso fue Eso fue El anterior torneo Hicieron 12 jornadas Y una de clásicos Entonces Estas ya Quieren hacer Como una primera vuelta De una liga normal Europea Juegan dos contra todos Pero solo a una vuelta Los clásicos Bueno Los clásicos También se juegan Pero No es una semana De clásicos Como hicieron En el anterior torneo Se hicieron un sorteo Normal Como siempre Y nada Lo único Que los clásicos Invierten ahora Pues si en el En el anterior torneo Se jugó un Boca River Ahora será Un River Boca O Independiente Racing Ahora será Racing Independiente Entonces Eso en el anterior torneo Si quisieron hacer así Pues más que nada Porque como la gente No puede ir a los estadios Será para que tendría Más audiencia Porque como cambiaron Todo el esquema Organizativo De televisión De derechos Y organización Del fútbol argentino Otra vez más Que ya no sé cuántas van En diez años Desde que Desde que quisieron hacer Hacerse a la europea Como los derechos vendidos Conjuntamente Pues le llamaron Superliga Argentina Que creo que Que fueron dos competiciones Ahora quieren volver A lo antiguo A lo antiguo Volver a eso Pero ahí están Meditándolo Primero acabar este 2021 Con este formato De veinticinco jornadas Llegar hasta diciembre Y a partir del año que viene A ver Porque claro Otra cosa muy importante Es que tampoco hay descensos Entonces Hay veintiséis equipos Pero van a subir dos de segunda De la primera nacional Que se le denomina Entonces van a llegar A veintiocho A veintiocho equipos El año que viene Y sin descensos Entonces Se hace complicado Seguir todos los partidos Porque al final Pues eso Si que se puede decir Que es una superliga cerrada No, no te creas No, no Porque si es verdad Que luego Quieren bajarlo otra vez Hasta los veinte Veintidós equipos En cuatro o cinco años O sea que A partir del año que viene Si es verdad Lo que no se sabe Es cuántos descensos Va a haber De primera a segunda A partir del año que viene Porque quieren rebajarlo El último día Lo dirán Seguro Porque Argentina Es lo que tiene Argentina O depende Quien esté En los puestos de descenso Porque no quieren Un River Plate En segunda Otra vez O un Racing de Avellaneda O un independiente No les interesa Claro Harán por promedio O algo así Para evitar Esos Esos siguen Están meditando Quitarlos también Porque es que Al final No es No es Muy Muy equitativo Pues mismamente En el anterior torneo Subió Platense Que está haciendo Un buen fútbol Pero no está consiguiendo Muchos puntos Y claro El promedio Le va muy bajo Pero si se merece Igual que por puntos No descender Porque creo que ahora Está Estaría Quinto Quinto Fuera del descenso En una competición Normal Como las europeas Que descienden De los tres últimos Pero el promedio Porque yo creo que Yo no veo Yo no veo a muchos Con calculadoras En los estadios Cuando se podía ir Porque Yo creo que ellos Lo tienen mucho más Mucho más interiorizado Que nosotros Que a nosotros A mí se me complica muchísimo Yo voy a empezar a leer Y hacer cuentas Clasificación de la clasificación De la copa americana Ya hay dos Mínimo Mínimo Que son Boca y Banfield Tienen la presencia asegurada En copas Americanas Y quedaría entre los cuatro primeros Irían a Libertadores Y dejarían el cupo Para el undécimo Y el duodécimo De la liga Por haber ganado La copa maradona Uno por la fase De ganadores De los grupos Que se hicieron Y otro Que fue Banfield O sea Boca ganó la fase De ganadores Y Banfield Ganó la fase De perdedores Contra Vélez En la anterior Copa maradona Que se hizo Para poder iniciar Después de la pandemia Porque ellos también Les cogió la pandemia Empezando una copa Que se jugó Solo una jornada Entonces tuvieron que parar Como todo el mundo Y luego Para reactivar un poco Y que empezaría todo Un poquito A moverse en Argentina Pues hicieron un formato Tipo Eurocopa Con 26 equipos Grupos de 4 Se clasificaban Los dos primeros Los del tercero y del cuarto Iban a fase de perdedores Entonces hicieron ahí Un poquito Para empezar a meter equipos En las competiciones Internacionales Que tienen allí Claro Y luego Es eso Hay libertadores Ya a partir del próximo Martes Son 8 partidos Igual que De Copa Sudamericana ¿Qué partido Te llama más Así la atención? ¿Puede que Un Boca Atlético Mineiro Por ejemplo? Ese es el primero Que tenía apuntado Que es el más igualado De los dos El más igualado Porque además Atlético Mineiro Venía muy fuerte De la fase de grupos Y Boca Ahora con Porque hay que recordar Que los equipos brasileños Vienen en forma Porque Brasil Se está jugando la liga Ahora en estos momentos Aún habiendo Copa América Claro En Argentina Están en pre-temporada Empiezan esta semana Entonces claro Todos los equipos argentinos Van a empezar Esta ronda de octavos de final Sin haber empezado Su competición local Entonces creo Que ahí sí se va a notar Y porque no solo Boca juega contra Atlético Mineiro Luego estoy viendo también Que Flamengo Creo que tiene Contra defensa y justicia Sí Que también creo que juegan El miércoles al jueves Y creo que hay Creo que esos dos Dos partidos Van a estar Van a estar Bastante Bastante condicionados Por el estado físico De los brasileños Con respecto a los argentinos Sí Pero el Sao Paulo Racing Es el mismo caso Bueno pues Y ese Súmale Que mira como es El fútbol sudamericano Me río por no llorar Que estos dos equipos Aunque os parezca mentira Estuvieron en el mismo grupo De la fase de grupos Uno quedó primero Y el otro segundo Y se vuelven a encontrar En octavos No sé Qué sorteo han hecho Pero Coincidieron los dos En el mismo grupo Y sí También un buen partido También el Vélez Barcelona De Ecuador También es bueno Porque Vélez es verdad Que ahora tiene menos Menos jugadores Porque un par de jugadores Están en la selección olímpica Que tienen ahora Que Empezar ahora Están de pretemporada Están en fase de preparación Y también es un buen partido El Vélez Se tienen que ir ya ¿No? A Japón Sí Ya están Yo creo que ya han jugado A un amistoso En Estados Unidos España va mañana Y el juego se empieza ya En la equipada Para el masculino Eso es Además creo que están Están en el mismo En el mismo grupo Argentina y España España-Argentina España-Argentina-Egipto Y Australia Si no me equivoco Eso es Eso es Entonces claro Vélez tiene ahí A Tiago Almada Bueno Vélez Que no sé si va a durar Todo el verano allí Porque Hay unos cuantos jugadores Jóvenes Que están a punto De salir de Argentina Que no salen Me imagino Por el tema este De las competiciones Que se están jugando Ahora mismo Eso es Sí A Tiago Almada Eso es Y luego también Hay Lanús Lo único que Lanús Les cogió Con la pandemia Que los mejores jugadores Se contagiaron Porque en Argentina Era un poco caos El tema de las Restricciones sanitarias Y tal Pero tiene muy buenos Jóvenes también Lanús Y bueno Quedó eliminado Pero bueno Muy bien también El granate Que Tenemos En el enfrentamiento Argentino Y Manol Entre River Plate Y Argentinos Juniors El semillero del mundo No sé si ves ahí Favorito Un poco el equipo De Milito O River Sí Yo creo que será El más igualado Por la razón Que os decía La razón De que los dos Están de pretemporada Y a ver River Porque es River Pero al final También tiene Muchos jugadores Que estaban con la selección Cosa que Argentinos No tiene tantos Entonces O ninguno Pero Y te digo más Argentinos quedó Primero de su grupo Con Creo que fueron 12-13 puntos Y River Segundo del suyo Con 8-9 O sea que Si nos guiamos Por lo que vimos Antes del Parón Por la Copa América Y demás Yo Daría igual Un poquito más Igual un 55-45 Argentinos Sobre Sobre River Play Pero hay que ver Hay que ver la condición física De cada equipo Cómo están los campos Porque en Argentina Están en invierno A ver cómo están Los estadios También influye Que no va a haber público No sé si en Brasil Que no lo tengo confirmado Si los partidos Que se jueguen en Brasil Va a haber público Porque sé que en Argentina No Por lo menos Hasta diciembre No va a haber público Entonces Es un factor Bastante importante Que habrá que tener en cuenta Claro Si luego tú también Tienes que ir a jugar a Brasil O a otro país A Ecuador Como tiene que ir Vélez Y allí las medidas Les dejan meter público A los estadios También va Va a influir En los resultados De los cruces Ayer habían casi Unas 8.000 10.000 personas En Maracaná Las 2.200 Aficionados argentinos Es que estaban Residentes en Brasil Por eso pudieron acceder A la final Eso es Sí Parecía lo que ha hecho Inglaterra Con los aficionados italianos Españoles Y demás Que solo podían entrar a Wembley Pues la gente que residía En Londres O bueno Londres En Inglaterra en general ¿No? Entonces No tengo confirmado aún Si o no tengo Notificación De que pueda haber público En los partidos De Brasil Porque sí es verdad Que aparte de que están Con mejor condición física Ambos Tanto Flamengo Como Atlético Minero Si a más le sumas Que también tienen público Cosa que en Argentina No van a tener Con lo que aprieta La afición en Argentina Pues también es un Bueno Es a Paulo también Que tiene contra Racing Pues es un punto a favor De ellos El cruce del partido River Argentinos Juniors Que por cierto Es contra el de Boca Atlético Mineiro Que estábamos comentando Anteriormente O sea que bueno Ya habrá muchos Haciendo cuentas A ver si hay el otro Boca River Bueno pues esto es como Cuando pasó lo de España Que se juntaron Barcelona y Madrid Cinco seguidos fue No sé si en un mes Fueron cinco veces Pues esto es igual La gente ya está cansada Tanto Boca River Porque es muy bonito Verlos cada cierto tiempo Por todo lo que conlleva Pero ya si no se hace Muy cansino Porque han jugado hace poco También un clásico De final de Copa De la Liga Creo que fue Semifinales Que le ganó Le ganó Boca River En el anterior torneo En cuartos de final Perdón Creo que fue Ahora que estoy recordando Se juntaron Porque uno quedó primero El otro quedó cuarto Se juntaron Cada uno iba por un grupo Pensando que iban a llegar A la final los dos La final fue Colón Racing Y Boca y River Se enfrentaron En cuartos de final Ganando Boca O sea que sería otra vez Otro partido más También es verdad Que influye Pues lo de siempre El fútbol argentino Se va a hacer mucha En el ambiente En los estadios En el colorido De los estadios Y si falta eso Pues tampoco es lo mismo ¿No? Ser un Boca River Sí Jugolísticamente Es de lo mejor Que se puede ver Porque los jugadores Son los mejores Que hay en el país O bueno O la mayoría de ellos Porque hay muchos jugadores Que están en otros equipos Muy buenos Que no juegan En esos equipos Y Pero bueno Sería esperar A ver qué pasa Pero yo creo Que River Podría Podría pasar De ronda Y Boca Lo va a pasar Muy mal En Brasil Por cierto Hace unos minutos Se ha confirmado El fichaje De Deportes De Madrid ¿No ves? Yo te voy Lo directo Con Simeone No diría No tienes que Lo piden directo Chicos Pues ahora mismo A las Siete de la tarde Para que la gente Igual se haga un poco 19-03 Ha sido cuando se ha confirmado Sí, sí Y Copa Sudamericana Nada No vamos a hablar De los partidos en sí Pero hay dos partidos Que sí que pueden llamar Atención Como pueden ser El Santos Independiente Un poco lo mismo Otro brasileño Contra otro argentino Y el duelo Entre Nacional y Peñarol De los dos Clásicos uruguayos Que hombre Pues igual no hay público Pero también Crea esa tensión Ese morbo Yo es que Uruguay no sé Cómo están las medidas Como para Para saber Si puede haber Porque si es verdad Que el otro día Jugaron también Ganó Nacional Creo a Peñarol No sé Ahora no me acuerdo El resultado Y ahí está Bastante Descompensado Las plantillas De ambos equipos Eso es lo que Es que De Uruguay Si es verdad Que estoy un poquito Más Más verde Vamos a decirlo El de Santos Independiente Pues sí Podemos hablar Lo mismo Santos que cayó Como tercero De su grupo En Libertadores Que cayó Independiente Ganó su grupo Con 14 puntos O sea que Si es un partido Pero Estamos En el mismo En el mismo punto Que Dependiendo del estado físico De unos Y de Y de otros Y a ver también El público Y demás O sea que Sería Esperar primero Estos primeros partidos A ver de De ida A ver cómo reaccionan Los equipos argentinos Porque sí Así a simple vista Si parecen partidos Muy jugosos de ver Porque Por nombre Y demás Tanto los Los cinco goles de Argentina En Libertadores Como los dos Bueno porque aquí hay un Sporting Cristal También Arsenal de Sarandí Que estará muy bien Porque Sporting Cristal Lo viene haciendo muy bien también Que también cayó de Libertadores Y Pero hay que ver A ver que hay que ver Porque ahora todo es Todo es echar una moneda al aire Y a ver cómo cae Y luego que entre Que el INE Que decida para dónde ir No se olvide que la final De la Sudamericana Será en el Centenario De Uruguay Sí Es en Uruguay Y yo tengo ahora De ver el Bragantino Contra el Independiente del Valle Buen partido Sí también Porque eso Independiente del Valle Trabaja muy bien La cantera Estuvo No me acuerdo El nombre del español Este que se ha venido Ahora para ¿Astar Corta? No 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 me acuerdo Ahora Bueno Y Bragantino Pues ha entrado La factoría De medidas energéticas Y bueno Miguel Ángel Ramírez Eso es Eso es Gracias Bragantinos De los equipos Que están Casi peleando Por el título Se rumoreaba Que es gente Muy joven Y que puede ser La gran revelación Del Del Brasileirao Es que al final Red Bull a cero De siempre O sea No seamos sinceros Es criticable De que compran Estructuras y tal Pero al final Yo creo que potencian También jugadores jóvenes Y al final Este Red Bull Bragantino Con el Red Bull Brasil Que era como El segundo equipo Que se juntaron Al principio Estaban con Brasil Que han jugado Bragantino Al final Lo que buscan Es tener un equipo Competitivo En una liga Sudamericana En Argentina Es muy difícil Pues al final Se han ido a Brasil Que es un país Que está mucho más abierto Y al final Con jugadores jóvenes Pero sobre todo Con jugadores de calidad Pues están Intentando llevarlo arriba Y yo creo que Poco les va a quedar Para Métrase en el que viene En Libertadores Muy poquito Sí Yo creo que a Libertadores Llegan Es el único equipo Que está invicto En el Brasil Después de 11 fechas Y está segundo Tras el Palmeiras El que no levanta cabeza Es el Chapecoense Javi Ayer Palmatoria Iba ganando 0-1 a Flamengo Al final Jordan de Arrascaeta Que se podría haber quedado En la final De la Copa América Pues metió el gol De Flamengo Y luego Michael Metió el 2-1 Y Palmatoria Sí Que estaba aquí entretenido Porque tengo aquí A Ray Protestando Por lo mismo Por Chapecoense Y estar aquí Diciendo Por favor Es que Claro Yo le quedé Por Depol Javi Ah bueno También igual Es que estaba Emocionado Por querer salir Por ver Depol Rojibranco Bueno También hay que decir Sobre los títulos Que hemos nombrado Que no habrá Copa Confederaciones En 2021 Porque a lo mejor La gente se lo pregunta Estaba ya en Twitter Un rumor De que hicieran Una final En el estadio Diego Armando Maradona Entre Italia Y Argentina Y que le den un titulito Porque al final Como el año que viene Hay mundial en Qatar Y en principio Se hace un año antes Y la Eurocopa Y la Copa América Se retrasó Pues no hay fechas Y también porque Se va a abrir El mundial de clubes A 24 Entonces ocuparía Esas fechas Y de momento Copa Confederaciones No hay Por si alguien pregunta Sí Bueno Pues es que No hay fechas O sea En todas las ligas Porque tiene que haber Es que no Pasamos la Copa de los Javi Rápidamente Si me dejan Voy a pasar La Copa Es una escena Que si alguien La hubiera visto Un vídeo Sería gracioso Yo aquí Y el pobre gato Queriendo subir a la mesa Hablar por el micro Pero bueno Que diría Miau, miau, miau Y miau, miau, miau En fin Pasamos a la Copa Oro Porque Lo estábamos comentando antes Y lo he hablado Con bastantes personas Muy descafeinada Hay selecciones Que no tienen Una serie de jugadores Por lesión O por convocatoria O por Juegos Olímpicos No llevan a los mejores Entonces Más allá del horario Que esto al final Si eres un enfermo Te enganchas igualmente Aunque sean las 2 de la mañana O al menos Lo intentas ver Un poco más tarde De modo resumen Creo que no tienes Taliciente Que igual puede tener En ocasiones anteriores Y tuvimos la Copa Oro Ya con el primer partido Que se tuvo que aplazar Porque La selección de Que ahora no me acuerdo El nombre La selección que fue De Curacao Exactamente No pudo acudir Por el brote Que sucedió Durante horas antes Prácticamente Del primer partido Que encima era El partido Inaugural a las 11 de la noche Contra El Salvador Y entonces Tuvo que acudir La selección de Guatemala Que quedó eliminada En la ronda previa Contra Guadalupe En la tanda de penaltis Y acudió Pero claro Necesitaban un periodo De Al menos un par de días De adaptación Al lugar O entrenamiento Y entonces Tuvo que suspenderse Ese primer partido El primer día Solo se disputó El México 0 El treinador de Tobago 0 Con un partido Que es un arreón tremendo De México Sobre el treinador de Tobago Con una lesión También del Chucky Lozano En los primeros minutos Pero con empate a 0 Al final de la selección Tricolor Porque también La otra estrella Alfonso Davies En Canadá Tampoco Ha podido acudir A esta Copa Oro Se le dijo No, no, no Se le dijo Sí Al día siguiente Como digo Se disputó El de El Salvador 2 Guatemala 0 Que correspondió también Al grupo A Igual que el partido De México Y el mismo día De ese partido De El Salvador La victoria De Estados Unidos 1-0 Ante Haití Y la de Canadá 4-1 Sobre Martínica Que además Marcó Martínica Primero Marcó Rivier Un ex dos Asuna Y Manol No anduvo mucho Por allá No anduvo nada Nos pilló un año Que subimos de segunda Y hicimos el ridículo En primera Bajamos No sé si Siete o ocho jornadas Antes de acabar Y Rivier Era el delantero Centro titular Sí En verdad No tengo buena experiencia Con él Y cuando le he visto El otro Bueno, esta mañana Creo que he estado viendo El partido He visto el gol También que ha metido Que bueno No sé si le ha metido Ellos Le ha metido el portero Yo no sé Que le ha metido ahí Porque ha sido un poco Rechaces Y locura Porque no sé No sé qué ha pasado Sí Pero bueno Y luego ya la remontada De Canadá Con goles también Por ejemplo De Laring Del jugador De Besiktas Chapa Ahí marcando goles Temporadón que ha hecho Este curso Y aquí otra vez De lo mejor De Canadá Hoy se disputan La noche del lunes Al martes El grupo C El martes Al miércoles Por la noche El grupo D Donde ya entra Qatar contra Panamá Aquí ya la selección Digamos de invitada Y correspondientemente Pues el resto de días Pues cada día Un grupo Cada día Dos partidos Y así Pues hasta que se vaya Completando Y lleguen a las eliminatorias Que ya En el momento En que hagamos El podcast De siguiente temporada O charlas Directos que hagamos Y iremos comentando Algún que otro detalle Pero bueno Entre que Ha perdido al aliciente Y lo complicado que es Y que en algún momento Había que cerrar el podcast De la temporada 9 Pues creo que era El momento idóneo Además Recordad que lo bueno Que tiene esta copa de oro Es que los estadios Hay público Y mucho O sea Pueden estar llenos Casi llenos En realidad Por ejemplo En el de Kansas O sea Vamos Bueno Javier Aquí tengo dos datos Al final no fue Antonio ¿Eh no? Michael Antonio No fue con Con Jamaica No no Tengo dos datos Tengo Bely está Tengo dos datos Hay dos selecciones Recordad que no son de la FIFA O sea Ni Guadalupe Ni Martínica Son de la FIFA Así que Ya sabéis que esto es la copa Y esto funciona así Y bueno pues En Suriname Hay un jugador Que nos va a sonar Su apellido Chicos Nigel Hasenbein 30 años Sobrino del mítico Jimmy Floyd Hasenbein Sí Y bueno Hay algunos jugadores St. Kluiver El jugador del Ajax Ligiano Habs De Feyenoord Tengo una sección Bastante José Zun Sección ¿No? José Zuname Veremos a ver si Si Por eso Que va Martínique Guadalupe Que son estados Vamos a decir Franceses De pleno derecho No cuentan Para la FIFA Para la FIFA No cuentan Pero Aquí como es un torneo Fuera de la FIFA Por eso No están Los clubes Obligados A ceder los jugadores Que si Ha cedido Al revés Que jugará Con Martínica Ah Y el seleccionador Si no Guadalupe Es el místico Joseyna Angloma Hombre La banda derecha De Mestalla Ahí está emocionado La banda con Martínica ¿No Javi? Un hombre simpático Claro Así que bueno Pues ahí Hay cositas Que hay que seguir Esta Copa América Que bueno Algo veremos Seguro Aunque estemos Desconectados De fútbol Alguna noche tonta Así Con calorcito O una reposición La seleccionada La selecta Primera victoria Roldán Creo que era el debut Porque al final Están llevando Muchos jugadores Nacionalizados Juega en la MLS Nacido en Estados Unidos Pero tiene Ascendencia Salvadoreña Y metió el gol Y en Catarés Decimos que el seleccionador Es español Félix Sánchez El campeón De la Copa Asia Pues otro de los favoritos De este grupo Y yo creo que Se lo va a tomar Muy en serio Y como dijo Dani Deuder Pues es la gran tapada En Estados Unidos El capitán El capitán fue El novio de Becky G Sebastián Jerquet Que a mí nunca me ha gustado Pero bueno Y hay un equipo español Jugando Esta Copa América Granada Ya está Ya está ¿No? Ya Hay que decir Que en muchas de estas elecciones El territorio Sudamericano Y están jugando Suriname Solo Suriname Suriname Pues es territorio Pero bueno Las islas De enfrente En principio Es territorio También sudamericano No Es centroamericano Alumba jugó La clasificación De aquí Y es territorio Sudamericano No Es centroamérica Ya Javi Es chapa Yo creo que Solo Suriname Guayana francesa Y Guayana inglesa Son los territorios De Sudamérica Que juegan En Coca-Cas Porque No tiene nivel Para jugar En Sudamérica Pero el resto Son todos Ya las islas Y Centroamérica Que es Centroamérica Y el Caribe Yo creo que por ejemplo Curacao Está pegadito A Venezuela Es perteneciente A su isla Aunque sea una isla No Pero ya es una isla Que está en el Caribe Es que ya es otro país O sea Es que no es El problema es que Venezuela también Está muy próxima Ya de Centroamérica Pero Curacao Pertenece al Caribe Y Pertenece a Centroamérica No Pertenece a Venezuela Es como Yo creo Las antillas menores Creo Algo así Las antillas neandesas Si no me equivoco Son antillas menores Las antillas menores Las antillas mayores Las mayores son Cuba Jamaica Y estos países Las maneras Estas pequeñas Ganadas Y todos estos Países Muy pequeños La selección neandesa Se ha basado mucho En Suriname En Curacao Porque muchos jugadores Tienen orígenes de aquí Sobre todo Si te das cuenta En Atletismo Hay muchos surinameses Al correr de la cien metros Porque son caribeños Estilo Usain Bolt Que también es caribeño Que sea jamaicano Sí, pues en la selección inglesa También decían que Walker También tenía Ascendencia jamaicana Y se ve que en esa isla Tenía un estudio De que las fibras Pesaban un poco menos Y por eso Tenían un gen Competitivo De corredores Que era que No estaba Había un estudio Que lo decía Que en esa isla Pues esas fibras Que pesaban un poquito menos Te dan mucha más Velocidad A la hora de correr Ah, no, también Cuba Cuba en Atletismo Dominan O sea Eso ya Pero bueno Ahora que tenemos Un pequeño conflicto Le damos todo el apoyo a Cuba Bueno Y hay que recordar También Que va a haber Eliminatorios de vuelta De Champions Y de Conference League Durante esta semana Y la semana siguiente Ya habrá la segunda ronda Y así consecutivamente Es decir que Quizás los fines de semana No hay tanto jaleo Pero Si hay que entrar semana Vamos a tener O bien Champions O Libertadores O Conference O Sudamericana O sea que siempre va a haber Cositas a entretenerse O sea que Esta desconexión Que queremos hacer Es parcial Ya la atención Que le pongamos A unos partidos O unos torneos Ya irá un poco En función del interés O del descanso Que cada uno Se quiera repartir Pero antes de marchar Camino al fútbol europeo Camino a UEFA Exactamente Antes de marchar Luigi Que ha contado con nosotros Durante parte de la temporada También nos ha dejado Un audio Un poco Con sus sensaciones A nivel general Y un poco ya Casi de previa Porque él ya está Casi ya Como que dicen En territorio ruso Bueno Ha llegado el momento Que estabais esperando Esta temporada En Fútbol Fiver Por supuesto Os deseo Unas muy merecidas Y felices vacaciones A todos vosotros Por esta temporada Que creo que es La más exigente De todas nuestras vidas Ya no solo En el año 2021 Sino el 2020 Con todo lo planificado Que se ha tenido Que aplazar Esperando para la Eurocopa De este año Y bueno Pues ahí a la altura Es verdad Que es una Eurocopa Un poco extraña Porque no sabíamos Si iba a haber públicos Si iba a haberlo Y al final Bueno Menos mal que lo hubo Gracias a eso Tuvimos partidos De mucha talla Tuvimos también partidos Con equipos Candidatos Que se han quedado fuera Muy pronto Caso de Francia Caso de Portugal Caso de Bélgica Pero bueno De todas formas Nos ha dejado una final Muy chula Entre Italia E Inglaterra Y bueno Pues una pena Para Inglaterra Porque era el momento Para ellos En Wembley Con un torneo Prácticamente preparado Para ellos Por la sede Pero bueno No les ha salido bien Y también hay que decir Que Italia Es una selección Que nos ha enamorado Casi desde la propia fase De grupos O incluso antes Con los grandes nombres Que tiene Y un conjunto Dirigido por Un Mancini Que yo al principio Cuando lo habría nombrado Pensé que iba a ser Un fracaso Y es que muy recientemente Le habíamos visto Pegársela En San Petersburgo En Zinit En la Liga Rusa Con una temporada Creo que fue la 17-18 Haciendo un desembolso Brutal Para el fútbol ruso Cercano a los 100 millones De euros Gastado en muchos De los argentinos En Paredes En Driussi En Mamana Y además Con un error Mortal Que fue Que Mancini Se olvidó de Zuba Lo desterró Lo mandó a Tula Y con un gol suyo En el Cerca del minuto 90 Se pusieron 3-3 Y eso hizo Que Zinit Se quedara Sin jugar la Champions O sea Un auténtico fracaso Para el equipo De Mancini Visto lo visto Porque lo que habían gastado Que era Uno de los clubes Que más había desembolsado De toda Europa Y al final Pues mira En lugar de Zuba Había fichado A Zabalovni Y bueno Pues no le había salido Nada bien Al jugador Que había fichado Mancini Del propio Tosno Pero en esta ocasión Bueno Es una Eurocopa Y una selección italiana Muy coral Con muchísimos nombres Mira que Insigne Esperábamos igual Un poquito más de él No sabíamos si Kiesa Iba a ser titular O lo iba a ser Berardi Por esos grandes partidos En la fase de grupos Luego Quién podía acompañar A Varela Si iba a estar Berratti Pero al final Ha sido una Eurocopa En la cual Chiellini Sigue disfrutando Mientras nosotros Estamos sufriendo Desde casa Y sobre todo Donnarumma Que pensábamos Que podía Estar un poquito Descentrado Por su futuro Fuera del Milan Y demás Y bueno Pues fichando por el PSG Un auténtico porterazo Nos lo ha demostrado En esta Eurocopa Y bueno Pues ya para terminar Que decir de España Que bueno Pues un poquito Nos ha sorprendido Porque nos esperábamos Quizás Que llegara A Tavos Podría haber pasado Pero se quedó Un cuarto Sin cuartos También pasó De aquella forma Luego contra Croacia Suiza Y a un pasito De la final Así que nada Muy buen trabajo Por parte de España Y por parte de Luis Enrique Y bueno Ya para terminar Pues os comento Que nosotros descansamos Pero en Rusia El fútbol vuelve Que este próximo Fin de semana Ya está la Supercopa En Kaliningrado La Supercopa Nacional Entre Zenit Y Lokomotiv Un partido que se ha repetido Ya durante varios veranos Un abrazo a todos Felices fiestas Y a desconectar Y muchas gracias Y muchas gracias Por todo Un grande Luigi Ya anunciando La Supercopa Rusa Hay que decir Que Mancini Renunció a salario Yéndose de Zenit Para la selección italiana Al final Era el sueño Que tenía Por cierto ¿Sabes que otra Supercopa Vas a estar pendiente Mañana Chapa? Dime a ver Porque yo estaba La de Rumanía La seguimos Que la Universidad Creo que yo Se la llevó En los penaltis Pero sorpréndeme Omonia Anortosis Famagusta Mañana 8 de la tarde ¿Cómo se nota Que tienes una buena Agendita ahí Que te lo dice? Porque yo ni Había percatado ¿Cómo se nota Que a veces Me tiro horas De madrugada Buscando partidos Y haciendo aquí La agenda Para días después Sí, sí Si estaba hoy Repasando La del próximo jueves Con toda la conference Los resultaditos También hay El próximo jueves Inicia la liga En Rumanía Y consecuentemente El fin de semana Así Y en Serbia Y Croacia Como he dicho Al principio del podcast Juan Carlos Molero Y fútbol yugoslavo Van a estar pendientes Porque ya empieza También la liga Además empiezan Con partidos De Dinamo-Sagre O una estrella roja No sé Estrella roja Pogmodina O estrella roja Creo que era algo así O sea que Me vi ahora poco fuera Porque no tengo aquí El enlace exacto Pero creo que era Un partido de los buenos Digamos De territorio balcánico O sea que también Esto está que vuelve Sabemos que el 13 y 14 de agosto Vuelven La mayoría De las grandes ligas Inglaterra Alemania España Italia creo que todavía No tenía fecha Cuando lo consulté La última vez Francia vuelve antes Francia creo que vuelve No sé si es el 1 o 2 de agosto O la semana anterior De la l8 Pero no es el mismo fin de semana Que todas las principales O sea que Tenemos ahora este mesecito Para Juegos Olímpicos Para descansar Para quien quiera Copa Oro Para eliminatorias entre semana Para Libertadores Champions Y todo lo que hemos comentado Durante todo el podcast Y queda un poco También de descansar De ver una pelota rodando ¿No? Sí A mí hay una cosa Que me gusta del verano también Es el mercado de fichajes A ver si empiezas a moverse Él suena un jugador Para tu equipo Él llegará No llegará O al revés O madre mía ¿Qué fichaje vamos a hacer? Ese Existen rumores De todo el mercado Hasta el 31 de agosto También a mí Me suele gustar bastante Sí, sí Pero ya no es el hecho De decir 6 de la tarde A tal hora A tal esto 8 de la tarde O 9 O no sé qué O 2 de la mañana O sea ya El fin de semana Lo dedicas a otras cosas Sí Eso depende de la economía Que tengas y Manuel Porque aquí en Valencia Ya La rumorología de fichajes Hasta que no lo ves firmado Y presentado No te lo crees Pues si no tenéis dinero vosotros Imagínate en Pamplona Como andamos Que todos vienen a coste cero Sí, pero tenéis un señor Que se llama Braulio Que es un fenómeno Eso es lo que tiene mérito Fichar casi a coste cero Porque al final Con dinero Tipo PSG Tipo Chelsea City Al final cualquiera Que ficha Pues más o menos es conocido Y hemos visto la Eurocopa De cualquiera destaca Pero Irte a lo mejor A Yugoslavia A segunda división Francesa O a playoff Es donde Ahí se notan los buenos Sí Estaba consultando Y también Bosnia Y Eslovenia Empiezan este mismo Fin de semana En ligas Hay copa Hay una ronda larga De copa en Austria Y parece Mota Que hace muy poquitos días Ha salido el sorteo De ¿Qué era? Treinta y dos avos De final 64 avos Primera ronda O como se diga Sí Son los 64 Contendientes Solo hay un tipo Para decir Habit He dicho antes Porque ha habido Una protesta Porque jugó Así que Es igual El Stuttgart Queda pendiente todavía Pero bueno Se juegan del 6 de agosto A 9 O sea De viernes a lunes Y bueno Se estrenan 9-4 con 3 partidos Dredd Pader Con Sexy Darmstadt Y Bremer Contra el Bayern Además Se le ha partidurizado Por la República De ese viernes El partido más interesante De ello que está el sábado Que se está en Hausten Contra el Leipzig Habit un segundo Contra en primera división Yo creo Buen partido este Si no me equivoco Tu San Paoli Juega contra el Maddeburg Un buen equipo Desde la división El campeón de su copa Y El Jena Por ejemplo Esa que te interesa Juega contra el Ken Javi Entonces Sábado y domingo Tres y media No es El sábado Perdón Era ahí Menos jugado de equipo Porque otros Juegan muchos partidos Este sábado Ya es No el sábado El sábado 6 El sábado 7 de agosto O sea Que ha un mes Prácticamente No he llegado Y Para Si no me equivoco Lo tengo por aquí Apuntado Creo que Para el lunes Hay otro partido Porteis en abierto Que será El Caixa Trata En Gladbach Buen partido Entre los históricos Del fútbol Alemán Así que eso Se reparte en 4 días Y veremos a ver Que tal se da la cosa Porque hay partidos Muy interesantes Por ejemplo De los equipos De los equipos de primera Entre vacaciones Pretemporada Puede haber sorpresas Lo que no nos gusta Tanto Es que sea una copa Elitista Vamos a decir Que no entren Más divisiones Bueno Entra Primera Segunda Los 4 mejores De tercera división Y los campeones De las copas regionales A mi me parece Yo soy De copa inglesa O francesa Que Si te apuntas Con tu equipo de amigos Y juegas 15 rondas previas Pero Claro Pero aquí Las rondas previas Has jugado El año anterior Ganando tu copa Si quieres jugar La copa En el interior Tienes ganar la copa En el interior Yo creo que es muy justo Al final van un equipo De cada región Más justo no puede ser Un equipo de cada región De Alemania O dos En el caso por ejemplo De Baviera Que lleva el campeón De la liga Y el campeón de la copa El campeón de la cuarta división Y el campeón de la copa Que en este campo El campeón de la copa Fuerza El equipo de Inger Te acuerdas Javi Que ganó el Sexy Y Best Fallen Que van también dos Entonces No hay más Pero bueno El Dortmund Proceso jugará El sábado 9-4 También libre de Alemania Contra el Végen Vizpade El Végen Es el que ganó la promoción Pues que Ya me estoy perdiendo Es el problema De haber juntado Dos temporadas Que el Végen Decidió El año pasado De segunda división Así que El equipo de tercera Está interesante Vamos a ver Que tal Pero es la primera ronda Como decís Partido único El Valle Jugará en el BC Stadion Javi En el del Werder Porque el Bremer El Bremer Bremer SV No puede jugar En su estadio Es muy pequeño Y bueno Pues se puede empezar A meter público En Alemania Para Ganar un poquito De enredita Así que Pero bueno Lo dicho Se tiene que decir Todavía Si el El Dínamo O porque Creo que se han Creo que ha habido Una revisión Así que Si el Dínamo Puede salir del equipo Quiero encontrar De su lugar Que tal vez Será un partido Interesante Perfecto Y para cerrar Chapa Este viernes 9 de la noche También es la final De la Champions Africana Entre el Kaiser Chiefs Y Al-Ajil Que es otro Que habrá que poner En agenda Que aún no ha llegado Al viernes Por supuesto Supongo que la darán En Youtube O algo La podremos Pues sí Puede ser En Asia Tengo Los cruces Ya de Champions Venga Vamos a ello Para cerrar Se ha decidido La zona este Ya Tenemos todo Entre coreanos Y japoneses Básicamente Ulsan Yundai Se enfrentará A Kawashima Frontale El ganador Contra la Goya Grand Pus Contra Daegu Coreano El John Book Motors Contra el Pacto Uyraete Que es la revelación El equipo tailandés Porque se la pegó El Gamba Osaka Que está muy mal El Liga En puestos de descenso Y el último lado Del cuadro Del este Es el Cerezo Osaka Contra el Pohan Steelers Y todo esto Se celebrará Del 13 al 15 De septiembre A partido único Se juegan Los partidos De octavos Ahora quedan Dos mesecitos Sin agenda Asiática De Champions Donde hemos tenido Cada día Poniendo partidos Es que el Liborno Ha sido Refundado Problemas institucionales Y derivados En económicos Y al final Un clásico del fútbol Italiano Hemos refundado Al final Es algo habitual Lastimosamente en Italia El Foglia en su día También El Pisa También se refundó Perugia También si recordamos La Fiorentina Que tuvo un momento Creo que se dice Fiorentina Viola Tuvieron que Recuperar el nombre Y toda la Denominación histórica Y al final La Fiorentina Pues ahí está En primera edición O sea que al final Pues suerte A este A este Liborno Sí porque Pinta buena Ya no tiene Desde hace tiempo Y lo veníamos anunciando Ya os contaremos El año Bueno el año que viene Dentro de un par de semanas Que si hay noticia Alguna Del club costero Pues Ahora sí Creo que no nos queda nada Así que vamos a cerrar Témpora 9 Primero Hay que dar las gracias A Imanol Por haber estado En el día de hoy Con nosotros Primera vez Aquí Pero bueno Una charla Muy maja A nivel general Sobre todo Ese aporte Sudamericano O sea que un placer Que haya estado Con nosotros Bueno el placer mío Estar aquí Con vosotros chicos Ha sido un placer También estar aquí Un ratito Hablando de fútbol Del fútbol Que nos gusta Y ahora pues eso Que tengáis unas buenas vacaciones Disfrutemos todos un poquito Desconectemos un poco Y que empecemos con Con mucha fuerza La temporada que viene Y nada Eso Recomendar una cosita Antes de irme Que nada Que sigáis la Liga Argentina Que no vais a arrepentir Hacerme caso Algún partido Caerá Eso está claro Álvaro Mota Ha habido menos participación En las últimas fechas Porque ha habido Que volver al trabajo Pero un placer De nuevo Otro año más contigo Muchas gracias Y sí Mantenemos trabajar laborales Pero bueno Ya sabemos que Se volverá cuando se pueda Y veremos a ver Si podemos repetir El año que viene Es renovado ¿No? Sí, sí Ah No es que no me ha llegado El WhatsApp Javi No, no Te llegará He enviado alguien Con un coche Para allá Entonces Ah vale Vale, vale Lo firmó Lo firmó Y ya sabes Te doy mi Te paso Y me haces un bifo Cuando puedas Y Chapa Antes de cerrar ¿Podemos hacer así Una ronda rápida Como si fuera Un, dos, tres De nombres De gente de Twitter Que hemos ido etiquetando Durante toda la temporada Y agradecer un poco Esas menciones A vos de pronto Primero dar las gracias A todos Esta temporada Hemos hecho una serie De entrevistas A todos los Tuiteros Que estaban informando Un poco darle de voz Y yo creo que eso Ha sido algo Que nos ha hecho Un poco crecer No sé si te acuerdas Que empezamos El verano pasado Con fútbol búlgaro Sí, sí Y ahí un poco Podemos decir Que casi empezó todo Fútbol yugoslavo Camino mundial Que es diferente Al de UEFA Que también nos atendieron Muy bien El nivel profesional Que estaban dando También tuvimos También tuvimos Pues estos de Aquique Un tío encantador Y majo Balón belga Damián, sí Y Damián Al final Pues gente Muy maja Que pues han Dedicado su tiempo Un poco Pues también de Unión Que lo hiciste vosotros Que Mota Se la llevó Y al final Pues darle muchas gracias A toda esta gente Sí Alberto de Unión Berlín Bueno Y gente también Bueno Y gente que ha participado Con nosotros en directos Al final ha hecho Twitch Y también ha colaborado Ha colaborado mucho Sí, exactamente A Villarroya Que también lo tuvimos Un día en directo Twitch A Gostalgia Equipo Gostalgia Obviamente muy querido Por aquí Que también nos han ayudado De vez en cuando En algún directo O en algún podcast Que sé yo El audio que mandó Carlos Carlos Diabolo Exactamente Diabolo barra baja 89 De Perú Que era fan de Alianza de Lima Y que nos pasó Aquel audio Cuando el equipo Estaba a punto De descender Al final nos gusta Que toda la comunidad Es más Hace cinco minutos Nos ha deseado Buenas vacaciones Al final Pues nos gusta Que toda la comunidad Pueda participar En el podcast Porque un poco Al final Esto es un producto De todos Y el que sepa Algo a lo mejor Quiero explicar una cosa Lo habéis explicado mal Pues está el correo Podéis enviar ahí Vuestros audios Y decir Mira Esto no tiene razón Yo soy de Perú O no soy de Perú Pero lo conozco Porque he estudiado eso O lo de esto Y no pasa nada Al final Entre todos Hacer un poco De comunidad Y más sabiduría Para todos Gente como David Camarena Que nos pasaba noticias También del fútbol Centroamericano De vez en cuando O gente Bueno Es que hay Algunos estáis en iVox Y en Twitter Igual Pues Nichiporenko Que es Nishipor Por el nombre O Berta O El mismo Imanol También lo conocimos Desde aquí O Que se yo David Urquilla Ahora que está ahí Con El Salvador Con su tierra Dispultando la Copa Oro Entonces claro Si hacemos una lista De estos Enorme Gente que etiquetó En las previas De los partidos Pues lo he dicho Desde los Fútbol tal O sea El mismo Fútbol a la turca Fútbol Jugoslavo Buller También lo hemos comentado Moldavo Báltico También nos etiquetan Bastante Dani Dodermon Desde el fútbol Desde Asia O sea Es que Son muchos Gente incluso Que no ha podido estar En estas fechas Como Nacho Garibaldi También un abrazo Hace a él Que a ver si El año que viene Podemos Que nos cuente cositas Desde el propio campo Del Red Star A ver si hay Si hay suerte O sea bueno A nivel genérico A Marc Obviamente Ha estado aquí Muchísima gente Y muchas gracias A todos ellos Y a ti Chapa Por haber sido El combustible De esta temporada Aquí conmigo No soy nada Si todo tu trabajo Porque después de Este podcast El trabajo de edición Y de corro Y de agenda Que se pega Javi Pues es algo Que es Incalculable O sea que todo eso también Todo Te lo digo yo Pero un poco De parte de todos De esa gran labor Pues que Que no se quede solo En el hecho Sino que Se ha reconocido Toda esta labor Pues muchas gracias Chapa Y a vosotros Pues aquí termina La novena temporada De Fútbol Fever Pero la décima Estará al caer Ya sea primero Con una serie de directos O con algún podcast así O una charla especial Que podamos comentar O con lo que sea Pero tendréis noticias Nuestras Y por donde O cuando Lo asagamos Os informaremos Por Twitter Obviamente por Twitter Tendréis toda la agenda Diaria Yo creo que Cada día Habrá cositas Para poner Raro sea el día Que no haya algo Así a destacar Incluso También pondremos Los partidos De Juegos Olímpicos Porque aunque sea Digamos Lo menos importante Dentro de unos juegos Pero que tenga Su pequeño espacio Y nada Un abrazo Y gracias a toda la gente Que ha escuchado Descargado Dado like O nos haya seguido En esta temporada Donde hemos alcanzado Los mil seguidores En redes sociales Así que Nada Volvemos Casi En 500 Suscriptores De iVoox Del podcast Poca broma O sea que Es eso Solamente Volveremos Muy pronto Pero hasta entonces No debe haber sorpresas Pero aún Están por cerrarse Vamos a decirlo Qué tipo de contenido Haremos Pero estaremos aquí Es que no podemos contar Según qué cosas Por eso estamos ahí Como Te dicen Sí pero es que Y tú pensando por dentro Es que no puedo decirlo Es que yo sé esto Pero no lo puedo decir Bueno Lo dicho Os informaremos Pero hasta entonces Aparte de Libertadores De Champions Y otras competiciones Que queráis disfrutar Disfrutad del verano Que para eso Nos hemos Todos currado Y vivido Prácticamente dos años De deporte Y de fútbol Sin parar Pero sobre todo Descansad Y buenas vacaciones Un abrazo ¡Suscríbete! 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 Gracias.